La lectura para nuestro tema de hoy se encuentra en el libro de Juan capítulo 19 versículos 25 al 27 dice así la palabra del señor cerca de la cruz estaban María la madre de Jesús María la esposa de Cleofás y tía de Jesús y María Magdalena cuando Jesús vio a su madre junto al discípulo preferido le dijo a ella madre ahí tienes a tu hijo después le dijo al discípulo ahí tienes a tu madre y a partir de ese momento el discípulo llevó a María a su propia casa sí alabar 3 5 2 4 un 2 Su amor infinito que le encargerá y que en sus dondades jamás soñará. Mi humilde misericordia no puede faltar, mi lindo salave, su nombre sin par. Alabar, alabar, alabar al gran pie, adorar, adorar, adorar de su rey. Eso es su respudo, malo al Jesús. Él era impotente por su Dios saber. Y que ensalda obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el pego nos iluminó y por nuestras culpas el gusto murió. Alabar, alabar, alabar al gran pie, adorar, adorar, adorar de su rey. El nuestro escudo, malo que hizo ser. Él era impotente por su Dios saber. Él era impotente por su rey. A su eterna gloria os ha de llevar, alabar, alabar, alabar al gran rey, adorar, adorar, adorar a su rey. Es nuestro escudo, alabar, 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 adorar, 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 adorar Jesús es nuestro modelo en todo Nuestro modelo en amor Nuestro modelo en la forma en que debemos conducir nuestras vidas En servir a otros En obedecerle a Dios Y que triste y al mismo tiempo hermoso momento El que vive Jesús allí en la cruz Y María su madre mirando a su hijo morir allí Sin poder hacer nada porque ella sabía Que Jesús vino a esta tierra para cumplir un propósito Y Jesús estando allí en la cruz Muriendo por amor y por toda la humanidad Padeciendo aquel dolor Aún en ese momento tan duro y tan difícil para él Él pudo mostrar amor Y pudo mostrar responsabilidad y compromiso También con su madre Teniendo en cuenta el cuidado de ella Dejándola a cargo del apóstol Juan Cuando le dice Mujer, he ahí tu hijo Hijo, he ahí tu madre En pocas palabras Jesús le estaba pidiendo Al apóstol Juan Que tuviera cuidado de su madre Ya para ese momento de la historia José no se menciona en la Biblia Y es por esta razón que Jesús Encomienda el cuidado de su madre Al apóstol amado Es nuestro mejor modelo Jesús De respeto, de amor, de responsabilidad De cuidado hacia nuestros padres Y hacia nuestro prójimo Dios te bendiga Oh cuán dulce es fiar en Cristo Y entregarse todo a Él Esperar en sus promesas En sus sendas ser de fiel Jesucristo, Jesucristo Ya tu amor probaste en mí Jesucristo, Jesucristo Siempre quiero fiar en ti Es muy dulce fiar en Cristo Y cumplir su voluntad Y cumplir su voluntad No dudando su palabra Es la luz y la verdad Jesucristo, Jesucristo Ya tu amor probaste en mí Jesucristo, Jesucristo Siempre quiero fiar en ti Siempre es gratis fiar en Cristo Siempre es gratis fiar en Cristo Cuando busca el corazón Los tesoros celestiales De la paz y del perdón Jesucristo, Jesucristo Ya tu amor probaste en mí Jesucristo, Jesucristo Siempre quiero fiar en ti Siempre en ti confiar yo quiero Mi precioso salvador Mi precioso salvador En la vida y en la muerte Protección he de tu amor Jesucristo, Jesucristo Ya tu amor probaste en mí Jesucristo, Jesucristo Jesucristo Siempre quiero fiar en ti Aún mientras agonizaba en la cruz Jesús seguía ocupándose de su familia Pidió a Juan que se hiciera cargo de María Su madre Nuestro versículo clave de hoy En Juan 19, 26 dice Cuando vio Jesús a su madre Y al discípulo a quien él amaba Que estaba presente Dijo a su madre Mujer, he ahí tu hijo Juan 19, 26 Juan 19, 26 Cuando vio Jesús a su madre Y al discípulo a quien él amaba Que estaba presente Dijo a su madre Mujer, he ahí tu hijo Nuestra familia es un regalo precioso de Dios Y debiéramos valorarla y cuidarla Bajo todo tipo de circunstancias Nuestro versículo clave en Juan 19, 26 dice Cuando vio Jesús a su madre Y al discípulo a quien él amaba Que estaba presente Dijo a su madre Mujer, he ahí tu hijo Juan 19, 26 Hola hermanos Bendigo a Dios por la oportunidad Que nos dan nuevamente De estar reunidos A través de estos medios Para continuar con el estudio Del anuario de temas De la sociedad femenil Hoy dentro del tema general Nos corresponde el subtema número 4 Con el título La responsabilidad de los hijos Con los padres Ya ha sido realizada la lectura bíblica En Juan 19, 25 al 27 Que nos habla del momento de la crucifixión Y en el cual Nuestro Señor Jesucristo Se dirige a su madre El versículo clave Que nuestra hermana Juanita Nos ha hecho el favor De repetirlo Para que lo podamos aprender Dice Cuando vio Jesús a su madre Y al discípulo a quien él amaba Que estaba presente Dijo a su madre Mujer, he ahí tu hijo Juan 19, 26 Hermanos Les invito para que vayamos Al Señor Con una oración Te damos gracias Señor Por todas las bendiciones Que tú prodigaste A nuestras vidas Señor Durante esta semana Que ha pasado Te damos gracias Señor Porque nunca te olvidaste De nosotros Y de nuestras necesidades Te damos gracias también Por todo lo que tú haces Por todo el cuidado Que tienes de nosotros Y sobre todas las cosas Por el privilegio Que nos concedes De poder servirte De alguna manera Señor De acuerdo a nuestras capacidades Las capacidades Que tú nos has dado Bendición especial Señor Te pedimos Para el equipo de grabación Especialmente para nuestro pastor El pastor Francisco Limón Y también para nuestra hermana Juanita Y todos aquellos Que hacen posible Esta grabación Señor En tus manos Ponemos El tema de hoy Y pedimos Que sea tu Espíritu Santo Señor El que dirija Señor Este estudio Y el que lo pueda Aplicar A nuestras vidas Señor Si es Que queremos Tener Esa bendición De cuidar A nuestros padres En el nombre de Cristo Jesús Te lo pedimos Amén Vamos a adentrarnos En el tema Para Tratar De encontrar En él Lecciones Que necesitamos Para nuestra vida Jesús Nuestro Señor Es el modelo A seguir En todas Las áreas De la vida De los seres humanos Por ende En los cuidados Por parte De los hijos Hacia los Progenitores Muestra De ello Es este Momento Climático En el que Pudo haber Olvidado A su madre Y concentrarse En los Terribles Dolores Y sufrimientos Por los que Estaba pasando Y nadie Hubiera dicho Nada Sin embargo Nada Ni nadie Pasa Desapercibido Para él Aún En estos Momentos María Está Junto A la Cruz De Jesús Les leo Estaban De pie Junto A la Cruz La Madre De Jesús Cuando Jesús Vio A su Madre Al lado Del discípulo Que él Amaba Le dijo Apreciada Mujer Ahí Tienes A tu Hijo Y al Discípulo Le dijo Ahí Tienes A tu Madre El amor De Madre De María Se muestra Hasta El final Aunque No Asimilaba Todo El misterio De su Hijo Desde Su Nacimiento Hasta La Cruz No Dejan De Pasar Cosas Maravillosas Y Dolorosas Como Esta Ahora Por ejemplo Lo Arrestan Hasta Crucificarlo Como Todo Un Criminal Para Este Momento Ya No Aparece La Persona De José Solamente Aparece María Acompañada De Otras Mujeres Los Padres Dan Todo Por Los Hijos Aunque Algunos Hijos No Se Portan Tan Bien Los Siguen Amando Porque Son Hijos De Sus Entrañas Nosotros Podemos Ver En Lucas 15 20 Como El Padre A pesar De La Conducta De Su Hijo Cuando Vuelve Arrepentido Él Lo Recibe Con Un Abrazo Con Sus Brazos Abiertos Y Lo Prodiga De Muchos Cuidados Así A pesar De Los Clavos En Sus Manos Y En Sus Pies Jesús Reconoce La Presencia De Su Madre En Medio De La Multitud Enfurecida Se Dirige A Ella Con Gran Ternura Apreciada Mujer Ahí Tienes A Tu Hijo La Frase Expresa Una Preocupación Latente De Jesús De Siempre Más Ahora Que Se Acerca El Final La Frase Nos Recuerda El Tema Del Amor En El Evangelio Según San Juan Capítulo 13 34 35 Que Dice Así Que Ahora Les Doy Un Nuevo Mandamiento Amense Unos A Otros Tal Como Yo Les He Amado Ustedes Deben Amarse Unos A Otros El Amor Que Tengan Unos Por Otros Será La Prueba Ante El Mundo De Que Son Mis Disípulos Y Ese Es El Motivo Por El Cual Nosotros Debemos Amar Esta frase No No Transmite Ninguna Idea De Falta De Respeto Ni De Falta De Interés Como Se Ha Supuesto Comúnmente Sino Que Se Trata En Esa Cultura De Una Forma De Respeto Aunque Ustedes No Lo Crean María Tenía Otros Hijos Nacidos Después De Jesús Y Hay Referencias A Los Medios Hermanos Y Hermanas De Jesús Que Podemos Mirar Comprobar En Mateo 12 46 47 En Mateo 13 55 56 Juan 2 12 Juan 7 3 Al 10 A pesar De Esto Jesús Dejó El Cuidado De Su Madre María A Juan El Disípulo Y Apóstol Algunas Posibilidades De Esto Son Uno Para Hacer Incapié En Que Nuestras Relaciones Con Él Y El Reino Son Aún Más Importantes Que Las De La Sangre Dos Porque Sus Hermanos No No Seguían Como Sus Disípulos Durante Su Ministerio Terrenal Y Aún No Creían En Él Y Jesús Quería Dejar A Su Madre Con Un Creyente Bien Jesús Jesús No Solamente Enseñó El Amor En Palabras Sino Con Sus Hechos Como En Este Caso No Dejó A La Deriva María A Pesar De Que Tenía Más Hijos E Hijas Como Lo Leemos En Mateo 13 55 Y 56 Que Si Se Burlaban No Es Más Que El Hijo Del Carpintero Y Conocemos A María Su Madre Y A Sus Hermanos Santiago José Simón Y Judas Todas Sus Hermanas Viven Aquí Mismo Entre Nosotros Donde Aprendió Pues Estas Cosas Jesús Sin Embargo Cumple A Cabalidad Como Hijo Humano De María Jesús Conscientemente Cuidó De Su Madre Hasta El Final Mostrando Que Incluso En La Cruz Su Atención Estaba Enfocada En Otros Y No Sobre Sí Mismo Si Alguna Vez Hubo Un Momento En El Que Jesús Mereció Enfocarse Solo En Sí Mismo Fue Este Sin Embargo Permaneció Centrado En Otros Hasta El Final He Ahí Tu Madre Si Concluimos Que el Apóstol Juan Es El Discípulo Amado A Quien Se Refiere En 21 20 Donde Dice Pedro Se Dio Vuelta Y Vio Que Detrás De Ellos Estaba El Discípulo A Quien Jesús Amaba El Que Se Había Inclinado Hacia Jesús Para Preguntarle Señor Quien Va A Traicionarte Juan Es El Discípulo Amado A Quien Se Refiere Este Pasaje Es A Él A Quien Jesús Encomienda María Para Que Cuide De Ella Los Días De Vida Que Dios Le De Suele Pasar Que Aunque Tengamos Muchos Hijos E Hijas No Todos Pueden O No Todos Quieren Cuidar De Mamá Y Papá A Algunos Solo Les Interesa La Herencia No Lo Hacen Motivados Por Verdadero Amor A Los Padres Jesús No Se Concretó A Dejar Que Sus Hermanos Y Hermanas Cuidaran De María Él Como Buen Hijo Hizo Lo Que Tenía Que Hacer Para No Dejar En El Desamparo A María Su Madre Juan Con Gozo Recibió Y Cuidó De María En Su Casa En Conclusión Hermanos Y Hermanas Jesús Es Nuestro Modelo De Responsabilidad De Cuidado De Nuestros Padres El Peor Momento De Sufrimiento Que Jesús Pasaba No Fue Argumento Para Dejar Desprotegida A María Su Madre Así Que Tampoco Tampoco Hermanos Hay Argumento En La Vida De Los Hijos E Hijas Para No Cuidar No Ocuparse De Los Cuidados De Mamá Y De Papá Comentaba Con El Pastor Francisco Que Me Encontré Un Artículo Muy Interesante Y Que Tiene Que Ver Con El Cuidado De Las Personas Mayoras La Ley De Los Derechos De Las Personas Adultas Mayores El El Instituto Nacional De Las Personas Adultas Mayores Que Conocemos Como El INAPAM Es Un Organismo Al Que Se Le Confía La Rectoría De Las Políticas Públicas Para La Atención De Este Grupo De La Población Se Fortalece Con La Ley La Cual Se Constituye Como El Eje De Las Acciones Que Gobierno Y Sociedad Realizan Para Que Todos Nuestras Y Nuestros Adultos Mayores Puedan Vivir Mejor Y Hay Un Decálogo Hermanas El Decálogo De Los Derechos De Las Personas Adultas Mayores Uno El Derecho A Una Vida Con Calidad Y Sin Violencia Ni Discriminación Artículo Quinto Fracción Uno Derecho A Un Trato Digno Y Apropiado En Cualquier Procedimiento Judicial Artículo Quinto Fracción Dos Derecho A La Salud Alimentación Y Familia Artículo Quinto Fracción Tres Derecho A La Educación Aunque sea Adulto Mayor Tiene Derecho A La Educación De De acuerdo De acuerdo Artículo Quinto Fracción Cuatro Derecho A Un Trabajo Digno Y Bien Remunerado Artículo Quinto Fracción Cinco Derecho A La Asistencia Social Artículo Cinco Fracción Seis Derecho Derecho A Asociarse Y Participar En Procesos Productivos De Educación Y Capacitación En Tu Comunidad Artículo Cinco Fracción Siete Derecho A Denunciar Todo Hecho Acto U Omisión Que Viole Los Derechos Que Consagra La Ley De Los Derechos De Las Personas Adultas Mayores En El Artículo Quinto Fracción Ocho Derecho A La Atención Preferente En Establecimientos Públicos Y Privados Que Presten Servicio Al Público Artículo Quinto Fracción Once Derecho A Contar Con Asientos Preferentes En Los Servicios De Autotransporte Según Lo Que Podemos Ver En El Artículo Cinco Fracción Nueve Fíjense Bien Es Interesante Saber Que Hay Una Ley Que Respalda A Los Adultos Mayores Es La Ley De Los Derechos De Las Personas Adultas Mayores Y Ojo Mucho Mucho Ojo Mucho Como decían antes En la Televisión Mucho Ojo Hermanos Ya No Están Olvidados Los adultos Mayores En En Cuanto Al Cuidado Que Se Debe De Tener De Ellos Y Yo Leía En La Biblia O sea Que Esto No Es Nuevo Porque Porque La Biblia Nos Dice El Apóstol Pablo Escribiendo A Timoteo Le Dice Aquellos Que Se Niegan A Cuidar De Sus Familiares Especialmente Los De Su Propia Casa Han Negado La Fe Verdadera Y Son Peores Que Los Incrédulos Se Los Voy A Leer En Otra Versión Si Alguno No Mantiene A Su Familia Ojo Y Oído Si Alguno No Mantiene A Su Familia Particularmente A Los De Su Propio Hogar Niega La Fe Y Es Peor Que El Que No Cree En Dios Si Hermanos Por Si Acaso No Lo Hubieran Leído Y Por Si Acaso No Se Hubieran Enterado Tengan Cuidado Porque Hay Muchas Cosas Que Ya Han Cambiado En Cuanto Al Cuidado De Nuestros Progenitores Especialmente De 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 Adultos Mayores Y Más Aún De Los Que Están Enfermos Y Ya No Se Pueden Valer Por Sí Mismo Que Tienen Alguna Discapacidad Y Voy A Las Preguntas De Repaso Tiene Usted La Bendición De Tener Con Vida Su Mamá Y A Su Papá Cuida De Ellos Con Responsabilidad Y Amor ¿Qué más Le dicen A usted Las Palabras De Jesús En La Cruz Y Miren Bien Quizás No Lo Hemos Meditado Pero Estaba En La Cruz Clavado Estaba En Medio Del Sufrimiento Sin Embargo Él No Olvidó El Cuidado De Mamá ¿Ha Pasado Usted Por Un Fuerte Sufrimiento Que Le Ha Impedido Cumplir Con Su Responsabilidad De Cuidar A Sus Padres Piénsenlo ¿Tiene Usted El Doble Papel De Hijo O Hija Y Madre O Padre A La Vez Y La Pregunta Que Como Digo Yo De Los 64 Mil Pesos Es Piensa Que Si Lo Llega A Necesitar Sus Hijos O Sus Hijas Cuidarían De Usted Con Responsabilidad Y Amor Es Algo Que También Debemos Enseñar A Los Hijos Recuerdo Muy Muy Bien El Caso De Mis Tíos Con Mi Abuelita Yo Me Crie Con Mi Abuelita Y Mis Dos Tíos Los Dos Varones Hijos De Mi Abuelita Yo Nunca Pero Nunca Dejé De Ver Que Cada Quincena Llegaran Y Y Dieran A Mi Mamá A Mi Abuelita Su Dinero Para Su Sostén Y No Solamente Era eso Sino Que Estaban Al Cuidado El Que Vivía Junto Cada Vez Y Y A pesar De Que Trabajaba En la Refinería Y Tenía A veces Eh Que Trabajar Varios Varias Horas Allí Cada Vez Que Podía Iba A ver A mi Abuelita A mi Mamita Como yo Le decía Si Mi Otro Tío Vivía En Veracruz Mi Abuelita Y yo Vivíamos En Minuatitlán Y Cada 15 Días Iba A verla Ya No le Digo Que Les Llevaba Le Llevaba Todas Las Cosas Que A mi Abuelita Le Gustaba Comer Y No Solamente De Comer Le Llevaba Luego Ropa Que Su Esposa O Sea Mi Tía Yaya Como le Decíamos Le Le Fabricaba A mi Abuelita En fin Que Yo vi Siempre El Cuidado De Ellos Las Mujeres Por lo Consiguiente También En Medio De Sus Limitaciones Tenían El Cuidado De Mi Abuelita Y Mi Abuelita Decía Siempre Cuando Ellos Vienen Hija Yo Los Bendigo Y Eso Es Algo Hermoso Que A mi Me Me Quedó Muy Grabado En Mi Corazón Y Sirvió Para Que A su Vez Cuando Hubo Que Cuidar A mi Mamá Si Lo Pudiera Yo Hacer Recordando Lo Que Decía Mi Abuelita Respecto A la Bendición Que Da La Madre O El Padre Al Hijo Que Está Pendiente De Ellos Hermanas Es Una Bendición El Cuidado De Nuestros Padres Por El Lado Que Ustedes Lo Vean Es Una Bendición Y Ojalá Todos Ustedes Puedan Disfrutar De Esa Bendición En El Cuidado Con Sus Padres Que El Señor Les Bendiga Y Nos Vemos Dios Mediante La Próxima Semana Para Seguir Meditando En La Palabra Del Señor Hasta Pronto La Nueva Serie De Temas Si Dios Quiere Para El Próximo Mes De Septiembre Se Titula No Te Enredes Con La Tecnología Es Con El Objetivo De Que La Familia Analice El Uso Que Se Le Da A La Tecnología En El Hogar Para Aprenderla A Usar A La Luz De La Palabra De Dios El Versículo Clave Está En Eclesiastes 3.11 Que Dice Todo Lo Hizo Hermoso En Su Tiempo Y Ha Puesto Eternidad En El Corazón De Ellos Sin Que Alcance El Hombre A Entender La Obra Que Ha Hecho Dios Desde El Principio Hasta El Fin Eclesiastes 3.11 Es Jesús Mi Todo En Todo Cumple Mi Necesidad Me Con Con Se Cada Día Por Si Tengo Levantar En Su Amor Estoy Confiando Bajo Su Al Me Amparado No Abre Duda Mi Cuidado Él Es Todo Para Mí Es Jesús Mi Todo En Todo Fue El Amigo Y Protector Buen Pastor Que Me Divierta En Cuidado Y Todos Demor Es Amor Su Amor Yo Estoy Confiando ح Abos Ale Y Amparo Amor Jesús mi todo en todo que por mi murió en la cruz nunca cesaré de amarle pues me trajo vida y luz en su amor estoy confiado bajo su ala me han parado no abre dudas y cuidado eres todo para mí es Jesús mi todo en todo yo soy su reino y me seré a su amor y a su servicio de consagro en serio y fiel en su amor estoy confiado bajo su ala me han parado no abre dudas y cuidado eres todo para mí queremos que nuestro trabajo cuente queremos ser eficaces y productivas deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia el salmo 90 17 dice Señor y Dios nuestro muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos si confirma la obra de nuestras manos amén